Bienvenidos camaradas, este es un video corto para resolver una duda corta, ¿Vale la pena el nuevo rifle de precisión? No. Este rifle de precisión no tiene mira y por el momento no se ve que haya forma de ponerle una, cuesta casi medio millón de dolares, un daño es decepcionante y debido a que es ese rojo su cadencia es bastante lenta, no se le pueden poner accesorios como silenciador, ni cargado ampliado, ni cambiar el tipo de munición, por lo que parece que este es mejor evitarlo, comprarlo totalmente, no se que estaba pensando Rockstar con esto ya que no es bueno contra vehículos, no es bueno contra blindaje, no se cual sea el propósito de este rifle honestamente, Dios todo camaradas, buena suerte.